Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy nuevo duende y hoy os traigo un nuevo gameplay de terror, lo quiero pasar mal porque soy más tonto que un culo pelado Lo vais a ver en 3, 2, 1, fraps SCP-432 Joder Vamos O sea, cuanto antes me lo quite Está muy alto esto, me cago en la madre que me trajo al mundo Ay, la sensibilidad está muy alta Vale, como se... Ah, que esto sí, esto es con linterna, ¿sabes? Vale, a ver Voy, voy a cantar Vale, se pueden poner mierdas de esas El frame rate es a 30 constantes No está mal Vale, esto acojona un huevo, sé que va a haber screamers impresionantes aquí Vale, chavales, os voy a contar un chiste Os voy a decir pálidas Dice un capitán de... Dice un capitán de barco Anartefact Dice un capitán de barco Todos a vavor Y vavor murió aplastado Dice un capitán de barco Bajad las velas Y los de arriba se quedaron sin luz Sé que merezco la muerte Por estos comentarios Pero es que lo estoy pasando muy mal, ¿sabéis? Vale, chico, esto ya... Con esto ya se merece like y favoritos Veo una luz Luz Guíame Guíame Te voy a golpear muy fuerte en todos los huevos, tío Te voy a golpear Mira Como algo me persiga Que es que sé que algo me va a perseguir Le voy a golpear muy fuerte en las pelotas ¡Ah! ¡Ay, qué maldito! Vale ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué cojones era eso! ¡Solo una rata con ojos rojos! ¡Venga ya! ¡Que te ven! ¡Puto juego! ¡Qué basura! ¡Oh! ¡Dios mío de mi vida! ¡Bendito de mi corazón! Vale Con calma ¿Vale? Con calma Primer intento ¡No pasa nada! ¡Tira de Urge! ¡Empezamos otra partida! ¡Hasta, hombre! Ese bicho ahora se va a enterar de lo que es un buen puñetazo de los huevos Cuando le vea le voy a hacer así A ver si así Lo mato ¡Venga, ven! ¡Mosky! Creo que el mapa ha cambiado Cosa mía No, no ha cambiado ¿Cómo va a cambiar? Tú eres tonto Tú lo que eres Es muy tonto Ah, chicos Perdona por tantas gilipollas Pero es que estoy muy nervioso ¿Vale? Estoy muy nervioso He ido hacia la luz Y la luz me ha engañado, tío ¿Cómo es posible? No sé ni a dónde ir Había puesto You have collected En artefacto O algo así A lo mejor es que, claro Habrá que recoger artefactos Y cuando consiga su último Escapas No sé qué coño ¿Luz? ¿Eres tú? Vale, ¿por qué coño Quiero ir atrás? No No me da la gana Ay, no, no, no No me hagas esto, juego Si es que, o sea Si ves la sensibilidad del ratón Es que te dan ganas De coger al creador Y rajarle a puñetazos Ay, Dios mío Si es que Me lo puedo encontrar de frente ¿Esto qué es? Por aquí Ah, puede que esto sea la salida A lo mejor aquí Coge Voy a marcar aquí un glow stick Pero si no me lo voy a pasar ¿A quién coño quiero engañar? ¿A quién quiero engañar? No voy a coger ni uno Ese bicho me va, me va a estar Ay, la música se hace más fuerte Vale, piensa en, piensa en otro Piensa en cosas bonitas Piensa en cosas bonitas GTA V, por ejemplo Muy bonito Que por cierto Os tengo que dar Eh Nuevas Filtraciones Nuevos datos Rumores De GTA V A ver cuando Tengo tiempo para grabarlos Espero que os Gustaran Misterios de la vez No El de electricidad Era muy bueno La verdad Parece que os gustan Esas series Os gusta No Se oye muy fuerte la música Vale, juego Cálmate, ¿vale? No me toques las huevos A mí nadie me jode No me vas a trolear Te voy a golpear en las pelotas, tío Como me aparezcas Te voy a pegar un puñetazo así En la parte baja De los huevos Y ya verás como te va a doler Te va a doler Esto es muy largo Esto es muy largo Oh Oye, bebé Dámelo Se ha parado la música Ay, Dios mío No estaba Hacía tiempo que no estaba tan tenso Puta oscuridad No, yo ya no voy Ay, Dios, qué oscuro Qué puto oscuro Si es que en cada rincón puede estar, tío Qué asco de juego ¿Cómo lo odio? No sé ni de dónde voy Y a dónde vengo Ay, me he equivocado Ay, Dios mío No Atrás para atrás No Oh my fucking God Buah, este juego da miedo Pero acojona bien fuerte, tío Uf Otra vez en el mismo sitio Soy más tonto que nada Eh He ido a un paso Ay, Dios mío Como le tenga detrás A mí me da algo ¿Esto qué es? No No Monstruo Luz ¿Eres tú? Oh my fucking God Oh, qué juego más asqueroso, tío ¿Quién? ¿Qué mente enferma puede hacer un juego así, tío? Eres asqueroso, putrido Eres un cerdo Eh Joder De verdad ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser tan cero de hacer un juego así, tío? Que te den Adiós juego, tío Por el amor de Dios Que dos sustos me he llevado ¿Ves? Hoy sí que duermo tranquilo Por el amor de Dios Por el amor de Dios No, en serio SCP-432 ¿Quién tiene huevos a jugarlo? ¿Quién tiene huevos a jugarlo? Dios, qué dolor de garganta Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado, de verdad Lo espero Eh Un saludo muy fuerte para todos Y bueno, ya sabéis Like y favoritos Si os ha gustado Dejádmelo en los comentarios Si queréis más SCP-432 Por favor Este juego no Mira, aunque queráis Este juego no lo voy a jugar más Si os doy opciones Os voy a decir aquí Una serie de juegos Que puede que juegue Y os digo a ver Cuál es el que Cuál me recomendáis He escuchado Dreadout Pero no se me descarga Me da error Ese de japoneses O algo así De cámaras De hacer fotos Y la verdad No me convence demasiado Hay otro que es Maere Que he escuchado Que da bastante miedo Por mensaje privado Me lo han mandado Maere Había otro como era Stears Escaleras Y bueno Decidme vosotros A ver Que me recomendáis ¿Vale? Así que nada Un saludo muy fuerte chicos Mirad mi fondo De pantalla Grand Theft Auto 5 Así que nada chicos Un saludo muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Hasta luego chavales